es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con los 10 mejores support del meta actual vale evidentemente es una guía que subo un poquito tarde la podía haber subido antes pero bueno he estado bastante ocupado así que es lo que hay lo siento chicos antes de seguir deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo últimamente con el tema de los likes los comentarios el que compartís mis vídeos en las redes sociales y demás se agradece muchísimo el apoyo chicos y bueno a ver si en este vídeo llegamos a lo que sea 500 likes 100 comentarios mil likes a lo mejor bueno chicos vamos a ir con los 10 mejores super vamos a empezar con el primer campeón que es leona vale un súper perfecto muchísimo cc es muy tan que como dice en el fondo de pantalla vale como dice la partida de fondo aguanta muchísimo ayuda muchísimo al equipo y es increíble a la hora de hacer el engage tiene una pasiva con la que quieras que no hace bastante daño no digamos que aumentas el básico de tu adc hace una tontería pero se nota bastante sobre todo en fase líneas luego tiene el tema de la q que es un stun en la w que le da un escudaco de la hostia y encima luego eclosiona y digamos que hace daño también luego tiene la e que tiene no es que tenga un rango de la hostia pero es muy fácil dar con la e y aunque haya minión de por medio puede llegar a stunear el combo de leona es muy muy fácil vale os traeré una guía de ella pero es muy fácil y luego tiene la ulti que es otro stun y bueno siempre y cuando en el centro sino en el centro ralentiza pero puedes tener a varios a la vez digamos que puede meter cc a varios a la vez y eso hace que en una team fight sea pues evidentemente algo primordial para hacer en gates en gates significa pues meterse el primero en la team fight no empezar a comenzar la team fight meterte a full recibir todas las hostias y ya está y como eres tan que hace mucho tiene mucho cc ayuda mucho a los aliados en general vale luego también mete mucha presión en línea tú ves una leona y dices como se me tire me revienta lordo entonces mantiene la distancia y eso que es a melee porque si me dices un blitz o tal pero leona mete bastante presión para ser a melee así que os aconsejo a leona si es muy fácil de usar y está muy rota en meta actual además con los nuevos ítems incluso aguanta más y hace un poco más de daño luego con el segundo campeón vamos a he querido pillar al lulu evidentemente es de los support con más win rate del juego por algo es yo creo que es de los support más completos y que es verdad que a lo mejor es en estadísticas básicas no es tan tan que como leona por ejemplo pero quitando eso aguanta bastante porque tiene escudo y ya no es ya no os digo que sea completa solo porque lo que se ponga un escudo y tal sino que tiene mucho cc vale para empezar lo netiza luego tiene una w que tiene doble función y una e que tiene doble función la la puedes usar de manera agresiva para hacer más daño o de manera defensiva para defender a alguien a ti o a un aliado que le pone un escudo luego la w si se la tiras a alguien le metes polimorfia que es de los yo creo que es la única campeona del juego que tiene polimorfia vale que digamos que conviertes en un animalito a alguien y le jodes no durante esos 1.5 segundos no puede hacer nada solo moverse y lentamente no pueden ni tirar ningún summoner ninguna habilidad ni nada nada lo que es nada le dan por culo y eso que pasa que ayuda mucho a la hora de a lo mejor van a por toda vez si alguien se mete a full le haces animalito un renal imagínate justo salta un renal le haces animalito le jodes todo el combo todo el burst a tomar por culo cacix talón pues digamos que el lulu le hace counter a cualquier campeón del juego por eso mismo la pongo más que nada luego tiene la ulti que le da mucha vida máximo a un aliado se suele dar a la f y encima digamos que justo cuando le haces ese buffo eleva a todos los enemigos que tenga circundantes así que está bastante bien por si justo se le lanza a alguien un rengar por ejemplo se le lanza justo al campeón le tiras la ulti al aliado ping y hace salta la rengar es más cc aún digamos que luego con la cual tiene muchísimo cc hace bastante daño porque a mucha línea es una campeona muy completa usarla 100% vale porque yo creo que es junto con leona de los mejores support que hay en el meta y junto con el tercer campeón que voy a decir ahora que es 3 sí que es verdad que hace uno hace ya varios parches que no hablo de 3 parece ser que ha escalado bastante bien tiene mucho win rate antes de seguir deciros que esto que estos campeones que os estoy comentando es una porque tienen mucho win rate en el meta actual y dos bajo mi opinión personal están rotos vale tienen que ver las dos cosas si no digo algún campeón y me dice esto no ha salido es porque a lo mejor tiene muy poco win rate y las cosas como son si hago estos vídeos por cada parche son porque las cosas van cambiando y si el win rate va cambiando el campeón por algo es vale pero bueno quitando eso 3 tiene bastante win rate ahora mismo está la tier s más si no me equivoco y qué pasa con 3 muchísimo cc pero además el cabrón aguanta mucho es lo bueno que tiene 3 vale es de los campeones a melee que más presión mete más que leona incluso y encima tiene un cc de la hostia tiene un cc que puede atraer o puede alejar a varios a la vez además luego tiene el tema de la cadena de la q que tiene un alcance acojonante y el cc se nota muchísimo son 1 con 5 o 2 segundos de de enganche no porque encima luego tiras de él y luego puedes ir hacia él luego tiene la linterna con la de que salvar poner escudos salvar a tus aliados o hacer que tus aliados vayan a ti con la linterna por lo que se pueden hacer muchos combos con 3 por cierto tengo la guía en el canal vale la guía que hice hace nada dice hace unos días os aconsejo que lo que os la veis porque os comento muchos combos bastante chulos y os hablo sobre las nuevas runas y los nuevos ítems sobre todo los nuevos ítems que se usan con 3 vale pero bueno tampoco voy a meterme mucho con 3 por el hecho de que ya tenéis una guía luego la última es una cc en medio de una team fight es bestial vale cc además en área no puedo así decirlo jode a varios a la vez no sólo a uno luego tenemos como cuarto en el cuarto puesto de puesta serafín un personaje que para ser su porquita bastante es muy ap toca mucho los cojones en meta actual se está viendo bastante incluso en otras líneas pero bueno evidentemente es mejor support y es muy completa vale el escudo que mete el cc que tiene el stun digamos que es una especie de zona vale meto unas especies de auras y tal se parece mucha zona pero no lo no es pero está más rota que son bajo mi opinión aunque sí que es verdad que son en el meta actual también está muy rota es más luego la comento pero bueno en este caso serafín lo bueno que tiene es que su cc digamos que tiene bastante rango y es muy fácil golpear con el cc además ya no es solo el cc sino que hace bastante daño la cabrona digamos que para ser support ap que tampoco luego además luego tampoco es que vaya full ap con algún ítem de ap con dos ítem de ap ya tiene ap es más que suficiente para tocar los cojones y es lo que os he dicho vale en fase líneas está bastante bastante rota además es el es bastante buena support porque hay mucha gente que no sabe jugar con ella y menos jugar contra ella entonces por eso mismo también os aconsejo al serafín sale hace poco y es un personaje que no se ha utilizado tanto como otros personajes pero que es lo bueno que al no haberse utilizado tanto podéis aprovechar eso porque mucha gente no sabe jugar contra serafín no sabe ni qué hace su ulti ni que hace su w ni su q ni su e tan siquiera así que podéis aprovechar eso vale como quinto campeón he puesto a panteón porque pongo panteón panteón ahora mismo está rotísimo lo está petando se juega en muchos mid es más en los 10 mejores mid si no me equivoco puse a panteón se está jugando más en mid pero el support es acojonante también tiene muchísimo muchísimo buen raid y que es lo bueno que tiene panteón el tema del bloqueo de la e que bloquea muchísimo 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 daño vale por lo que puede llegar a tanquear muchísimo incluso con una build de full letalidad que pasa que la hay tienes que saberlo usar justo en el momento exacto cuando te van a meter un burt escudito y bloqueas muchísimo daño quitando eso luego tiene un stun que lo tienes cada nada luego puede poquear bastante bien con el tema de la q le tuvieron que hacer un nerf y hace unos parches y todo porque ya estaba tocando mucho los huevos para el campeón estaba demasiado roto y luego tiene el tema de la ulti con la que bueno sí que es verdad que la ulti tardas un poco en tirarla así que es verdad que la puta canalización de la ulti lleva su tiempo y es algo que me molesta un poco de panteón pero quitando eso eres una ulti que se mete en medio una teamfight o en medio de algo está rota y para gankear incluso si tú eres bot y vas a mid a gankear tiras una ulti justo hacia donde creas que vaya va a escapar el mid por ejemplo entre la torre y el mid y el personaje de mid se apusa mucho te tiras detrás con la ulti y a lo mejor no le da tiempo a escapar y se tiene que ir hacia otro lado digamos que con eso puedes obligar a alguien a moverse hacia un lado u otro dependiendo de como quieras luego a la hora de hacerse objetivos y tal no está nada mal no tú tiras una buena ulti en medio el objetivo tal y a lo mejor con un buen stun y una buena e aguantas ahí lo tuyo y luego ya pues digamos que haces como una especie de engage no puedes llegar a hacer engage con él y más que nada en línea es muy bueno por eso muchísimo cc y además bastante daño para ser un es un support ad que hace muchísimo daño no es como 3 que tiene mucho cd y mucho cc pero luego tampoco es que haga tanto daño no no es que panteón se builde a letalidad así que si en el equipo enemigo te tocan muchos squeeze y muchos campeones que apenas aguanten píllate a panteón porque revientas como sexto campeón he puesto a maokai porque he puesto a maokai por el simple hecho de que ahora mismo está roto con la nueva build lo puse en los mejores top lo pongo en los support incluso sí que es verdad que tiene mucho un win rate pero no es muy utilizado vale imagino que por eso lo utilizarán sólo la gente que sepa usarlo muy bien y por eso tiene un bastante buen rate sí que es verdad que tiene poco pick rate vale lo piquean poco lo utilizan poca gente pero yo lo estuve probando el support ya sabéis que es un min support y a mí me parece que está bastante roto por el simple hecho de que como os dije los 10 mejores top es un personaje que no deja de tener cc tiene un cd muy bajo vale un cooldown de habilidades muy muy bajo y entonces tiene la q cada nada la w la puede ir tirando cada nada también luego tiene una ulti que es un stun en área no que puedes tener a varios a la vez en una teamfade una buena última o que hay es la hostia luego tiene los pinpollos que pueden que funcionan como wards también para hacer una notería pero si no tienes wards un bien un buen pin pollito en las hierbas oye pues te da visión tío para hacer una notería pero oye además tiene bastante alcance los pinpollos evolucionan en hierbas ralentizan también tenemos que es un campeón hecho para el cc encima tiene mucho aguante y se el consejo que la uséis sí porque además es muy fácil de usar es un tanque support que encima es súper fácil de usar yo creo que es de los más fáciles sin junto con leona es un súper muy fácil luego como el séptimo campeón he decidido poner a bardo vale este sí que de todos los campeones que os he dicho yo creo que es el más difícil de usar bien porque porque con tres puedes fallar alguna q alguna y tal pero el están que aguantas mucho con bardo no como bardo como falles muchas habilidades y tal no aguantas una mierda tienes que ser cuando meterte y cuando no y tienes que ser muy bien cuando tirar la ulti cuando no porque si tiras una mala ulti puedes llegar a trolear a tu equipo es la que tiene bardo vale con el tema de la ulti incluso a mí me ha pasado muchas veces de intentar tirar una ulti buena y sin querer estunear a un aliado mío y que el enemigo gusta haga flash y al final termino jodiendo a mi aliado y es como mierda porque porque la ulti estunea todo el que pide abajo ya sean dragones varones aliados o algo súbito su enemigo se la suda estunea todo lo que haya justo en el círculo esa es la puta bardo vale por una parte está bien en las team fight porque a lo mejor si estéis en cinco contra cinco tienes una buena ulti estuneas a tres de ellos y esos y ese timing lo aprovecháis para reventar a los otros dos que no están estuneados por tu ulti y creas que no eso da bastante ventaja luego puedes cortar muchas ultis imagínate que hay un mal zahari justo de tirar la ulti a un campeón tiras una ulti rápida de bardo pum le estuneas y ahí le dejas y le jodes toda la ulti es un ejemplo que se me acaba de ocurrir rápido y lo mismo pasa con muchos otros campeones un zed te tira la ulti te va antes de que explotes ulti tiras la ulti encima de un aliado tuyo pum le estuneas y entonces no explota la ulti de zed por ejemplo o bueno explota pero no no le hace nada al aliado porque está en dorado es una especie de zonias vale pero que puedes tú tirar hacia alguien hacia un aliado o incluso hacia un enemigo qué pasa que si es al revés si es un zed el que le hace un zed aliado tuyo le hace la ulti a un enemigo y antes de matarlo le tiras la ulti pues troleas a tu zed porque entonces salvas al enemigo es a la putada pero luego tiene muchísima movilidad en el en el por el mapa por eso mismo tienes que saber usar y tienes que ser muy bien hacer roaming tienes que saber cuándo irte de tu línea cuando ayudar el mid cuando ir a top cuando recoger campanas cuando no cuando quedarte en línea etcétera vale avisar a tu equipo sobre todo cuando vayas a ir a otra línea o cuando te vayas a ir de bot decirle a tu adc ten cuidado que me voy a ir porque es uno de los problemas que tiene bardo vale que a lo mejor te vas porque ves que mida y es un buen momento para gankear pero a lo mejor dejas vendido a tu adc y tu adc no se entera y se queda solo y le revienta en el orto en vez de irse un poco para atrás son cosas que pasan pero bueno quitando eso es un personaje bastante bastante completo un poquito complejo también por lo que bardo sí que tenéis que saber usar muy bien sobre todo el tema de la q porque puedes incluso estunear a dos unidades por lo que si hay un campeón detrás de un minion puedes estunear al minion y al campeón a la vez por eso mismo es como lux vale como el stun de lux por eso mismo es un personaje que tenéis que saber usar muy bien luego como octavo campeón vale he pillado a jana yo ahora mismo no se puede decir que ahora mismo soy main lulu creo pero yo era min jana es más ya no es de los support con los que más maestría tengo si no me equivoco y es por el hecho de que bueno ya sea yo os dije antes creas min support y jana es de los support que más he utilizado porque más me gusta no sé si que es verdad que bardo es muy gracioso pero y panteón molamazo pero sí que es verdad que las cosas como son la alarma sorry pero sí que es verdad que ya no escuda bastante tiene muchísimo cc a e corre muchísimo vale sí que es verdad que su pasiva a lo mejor no es tan buena como otras pasivas das velocidad a tus aliados siempre que estén delante tuya pero no es un personaje que juegue muy agresivo se mantiene un poco por detrás así que su pasiva a mí me parece un poquito useless un poquito pero bueno sinceramente con la demás amalgama de habilidades que tiene yo creo que renta bastante la velocidad de movimiento que tiene es bestial tiene muchísimo cc por el tema w puede pokear en línea está bastante bien con cometer cano además o con airy luego tiene el escudo de la e luego tiene el tema del tornado el tema de tornado en una buena teamfight si tú dejas un tornado cargado tiene tanto alcance y es tan ancha la habilidad que puedes incluso dar a meterle cc a dos o tres enemigos o incluso acelerar los cinco es lo tiras bien porque los tornados la gente lo que hace es las usa al momento no hay a lo mejor si tienes un poco de cabeza y hay una teamfight pones una acuación lado dejas que se genere el tornado y hay mucha gente que no lo ve vale y entonces capaz de cuando sale el tornado pum da varios a la vez les alza muchísimo y es muchísimo cc es mucho timing que le das a tus aliados para aprovechar el momento y luego el tema de la ulti alejas a todos los enemigos y curas a todos tus aliados que están alrededor es perfecta para salvar a la gente por eso mismo luego puedes hacer incluso insects no puedes hacer como leasing con el guard o el flash que tira la última hacia detrás y digamos que redidige al enemigo hacia donde quiere pues digamos que con llana se puede hacer también vale haces un flash ulti a lo mejor haces una especie de insecto y digamos que atrás al enemigo no hacia donde quieres pero bueno eso ya es para las llanas que sean un poco más más buenillas y sepan más no jugar un poquito mejor con ella y el tema del tornado para meter presión en línea está muy bien vale porque no gasta mucho mana y puedes llegar a tirar muchísimos tornados los dejas cargando así a lo mejor toda vez si está atento y es una vez como que el link por ejemplo pues cuando el aliado el enemigo que diga a salte por los aires por tu tornado pues le pones una atrapa debajo de kitling se la come y luego ya es un por una amalgama de hostias ahí sin parar pero bueno como noveno campeón he puesto a zona vale que cuando os dije lo de serafín se parece mucha zona aquí tenemos a zona vale digamos que cada pasiva tiene bueno tiene cada habilidad tiene una pasiva bueno es más bien la pasiva como tal de zona vale que digamos que después de tirar tres habilidades el siguiente ataque básico de zona tiene un efecto especial dependiendo de la última habilidad que hayas tirado por ejemplo con la Q le hace más daño con el básico con la E ralentizas etcétera vale y que es lo bueno que con la Q pokeas mucho en línea además digamos que maximizas el daño el siguiente ataque básico de tus aliados siempre y cuando estén en el aura de la Q luego tiene el aura W que escudas a tus aliados y los curas luego tiene el de la E que le das velocidad de movimiento a ellos la R que es una stun en área muy bueno que sí que es en línea y si das a varios a la vez en una teamfight por ejemplo es bestial vale es una R de la hostia por eso mismo zona es un personaje que tienes que jugar con mucha cabeza porque como te empiecen a matar mucho terminas fedeando porque es un personaje que no aguanta una mierda pero es un personaje que ayuda mucho al equipo si juegas bien con zona y juegas con cabeza y un poco detrás cuando tengas que jugar agresivo agresivo y cuando no no porque muchas veces la gente cuando va con zona intenta jugar siempre agresivo y no siempre se puede jugar agresivo con zona pero bueno a mí sinceramente me parece un canal una campeona muy fácil de usar bastante divertida a mí me divierte mucho además porque toca mucho las pelotas estar en línea y yo con ella al menos en línea no me aburro no es como otro support que es un poco más aburrido con yo con zona no me suelo aburrir pero por eso no porque luego tiene muchísimo maná puedes estar tirando auras casi de continuo la excusa y casi de continuo y tocar las pelotas al enemigo con algún básico tal no sé qué y luego le da muchísimo sustain a tus aliados a tu adc sobre todo así que me parece bastante rotilla y como décimo campeón sinceramente en cuanto a win rate está en nami yo iba a poner a pike porque pero qué pasa con pike ahora mismo tiene un win rate de mierda y está en una clasificación está en no sé si en clase de o algo así está muy por debajo de todos los support del que del juego casi no es coña y eso que pike es una es un personaje de la hostia sí que es verdad que con los nuevos objetos también tiene una build bastante interesante que a ver si os traigo una guía de pike por cierto pero bueno dejando a pey un poquito de lado a lo mejor lo traigo en otro parche en este no lo voy a traer a más es muy complicado más complicado que bardo pike sí que o lo sabes usar bien o no lo uses porque es como el diseño jungla o lo sabes usar o déjalo pero bueno vamos a ir con nami vale elegí a nami porque es un campeón que ahora mismo está dándole muy fuerte sobre todo por la nueva build los nuevos objetos que se lleva lleva con nami que a ver si os hago una guía de ella y qué pasa que tiene mucho cc cura muchísimo hace bastante daño luego tiene el tema de la e maximizas los ataques básicos del enemigo esos básicos ralentizan son tres básicos que encima ralentizan a la al enemigo imagínate darle esos básicos a una dc le da la vida luego quieras que no si vas con invocar a él y le puedes llegar incluso a la hora de curar a un objetivo también le metes un escudito de gratis luego tiene el tema de la última que es un cecenaria que me dio una team fight puede hacer una locura de puede joder al equipo enemigo a lo bestia y lo bueno es que sus habilidades cuando dan un aliado les da velocidad de movimiento así que si tiras una buena erre y tu ola pasa por encima de tus aliados y da a los enemigos a ellos les alza y a tus aliados les hace correr más así que digamos que en una team face una buena rd en a mí puede darte la vida y luego que bueno no para de curar no para luego tiene uno de los mejores stuns del juego que es la pompa que es la q es complicada darla sí porque tiene un rango de mierda así que es verdad que la puede tirar desde un poquito lejos pero sí que es verdad que el rango de habilidad como tal es una puta mierda de círculo pero si das puedes dar a varios enemigos a la vez y lo siento se me ha ido la salida por otro lado puedes estunear a varios pero ya no es que estunea más de uno sino el stun que mete sino te mete la pompa la pompa se asciende luego explota y vuelves a caer todo ese es no sé si son dos segundillos así pero es bastante timing el del stun de la q y si das con la q un enemigo suele terminar siendo quien la verdad porque lo que os he dicho es un personaje que es aún siendo supor y tal tiene bastante daño luego ayuda mucho a sus aliados y demás pero bueno hasta aquí la guía que tampoco la quiero alargar a mucho dejadme los comentarios que opináis del pan de pike si es cierto si no lo he metido la en la lista mucho me diría igual tío pues va a ir a mí me parece que está roto tal igual que blizz blizzcrown también me parece que está bastante roto sinceramente a blizz tampoco opuesto es otro campeón que tenía ahí pensate en pensando y tal pero yo me muevo más por el win rate vale también ojé por mi opinión propia pero también por el win rate que tiene el campeón en el meta actual y blizz ahora mismo está un poquito para abajo la verdad así que nada así que es verdad que en el juego en el will riff está muy roto blizz tiene un buen rey de la hostia pero en el lo normal pues parece ser que ahora mismo ha de caído bastante pero bueno dicho esto y aquí os dejo la guía espero que os haya rentado de algo y tenéis guías de algunos campeones que he dicho hay de otros que no así que intentaré traeros las guías de todos estos campeones y nada más chicos muchísimas gracias por el apoyo se agradece de corazón los like los comentarios y que compartáis mis vídeos y por nada más en la descripción tenéis toda mi información canal de tweets canal de mis grupos de whatsapp mi canal discord etcétera etcétera vale mis redes sociales y demás así que nada chicos un placer y hasta el siguiente